¿Qué pasa con los últimos hechos de violencia? Las iniciativas que desde las comunidades han surgido para la protección de la vida y la permanencia en el territorio y también hemos llamado a los actores armados del conflicto a respetar a la población civil y a regirse por las normas y principios del derecho internacional humanitario. Como organizaciones defensoras de derechos humanos estamos con las comunidades, estamos atentos a acompañar las diferentes iniciativas para que la permanencia, la vida digna en el territorio sea una realidad. Gracias. 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 Gracias.